Yo sé que Margarita está llorando, Margarita, es Margarita. Es insoportable tu hija, igual que vos. Delfina, Delfina, por favor, te lo pido, devolvete a mi hija, vos, yo, hago lo que quiera, la cosa es conmigo, déjala en paz, échala en la latina, te lo pido, por favor. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero primero me vas a dar un dato importante, ¿cómo hago para callarla? No la aguanto más, no, para un segundo. Condorita, Margarita, Margarita, mi amor, no, no, déjeme a mí, yo voy a poder. Delfina, ¿le diste de comer, comió? Sí. ¿La cambiaste? ¿La cambiaste los pañales? Sí, sí, ya la cambié mil veces, Cardo. Y entonces es porque quiere estar con su mamá, es porque me extraña, por favor, devolvémela. Ay, qué motiva. ¿Cómo hago para que se calle? Pónemela al teléfono. ¿Eh? Pónela al teléfono en la orejita, pónemela. Hola, mi amor, hola, Margarita. Te llamo a mi papá, hola, mi amor. Te voy a cantar una canción para que te quedes tranquilita y no te lastime, Delfina. Hola, mi amor. Arrorro, mi nena, arrorro, mi sol, arrorro, mi corazón, de mi corazón, mi tan enalí. Se quiere dormir y el picaro sueño no quiere venir. Bueno, y chiquita, ya se calmó, ahora lo tuyo, dale, pedile el dinero. Te levanté la boca, ¿no ves que se durmió? Bueno. Cardo, sos una genia, ¿cómo hiciste? Se quedó dormida, ¿qué hiciste? Soy la mamá y sabe que la quiero con todo el corazón, es amor, Delfina. Ah, decime ya el truco, no te hagas la estúpida, porque yo también tuve madre, así que vamos, decímelo, decime. Basta, Delfina, por favor, se lo pido a usted demasiado, no te das cuenta que está sufriendo, que necesita a su mamá. No, ¿sabes qué? No te banco cuando te pones sentimental, ¿por qué no te callas la boca? Es, mi chiquita, vamos todavía, decímelo. ¿Por qué no te callas la boca? Vos también querés. Por favor, Delfina, escuchame, devuélveme a mi hija, devuélveme, le hago lo que quieras, lo que me pidas, lo que quieras, pero tráemela conmigo, me necesita. Muy bien, me vas a dar lo que quieras, ya lo sé. Me vas a dar plata, mi plata. Y mi plata no te olvides de mamita. Te la doy, te doy toda la plata que quieras. Quiero depositados en mi cuenta 10 millones. Anota porque no voy a repetir. La pillo papel. 5, 3, 0, 8, 8, 2, 5, 3, 3, 3, 3, 9. Sí, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo anotado, te voy a depositar todo lo que vos necesites y vos me vas a devolver a mi hija, ¿sí? Vos hacé y después vemos. Tengo a tu bebita en mis manos. Sufrí, Ricardo. Sufrí. ¡Delfina! ¡Delfina! Me cortó, me cortó. Quiero hablar con mi hija, con todo esto. Mi amor, ¿qué quiere? 10 millones, 10 millones acá, pero está loca, está loca. ¿Dónde está Margarita? ¿Cómo está Margarita? No, 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 mi amor, mi amor, mi amor, tranquila, tranquila. Yo voy a hacer la transferencia, yo voy a hacer la transferencia, le voy a avisar a la policía de todo lo que pasó hasta acá. Sí, mi amor, es seco, ni te va a llegar a todo lo que tenga que hacer. Yo te prometo que no se puede pasar. ¡Te quiero a mí! ¿Qué pasó? Ana, ¿qué pasó? No entendí, llamada. ¿Qué pasó? Ay, chicos... ...pasó una cosa espantosa. Bueno, tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Camila se fue. ¿Y qué tiene que ver eso? Y se la llevó. ¿A quién, por Dios? ¿A quién se la llevó? A la Condorita. Se llevó a la Condorita. ¿La secuestró? Sí. ¡Ay, por Dios, qué enferma! ¡Hay que llamar a la policía! ¿Y Flor? Y a Flor, pobrecita, hay que contenerla. Y tenemos que rezar, chicos. Tenemos que rezar. Sí, sí. Yo sé que Greta tiene un montón de postrecitos en el like. ¿Qué les pasa a todos? Cada vez que nos ven se vuelven tontos. ¿Qué les pasa? ¡Ya somos grandes! ¡Díganos! Abue, ¿qué te pasa? Deciles, Ana, son grandes. Sí, están acostumbrados. Pasaron tantas que... ¡Sí, nos están asustando! ¿Qué pasa? Es verdad. Tienen derecho a saber. Pero tienen que ser fuertes. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo levantó? ¿Estaba llorando? No, no. Quería estar un poco aúpa de su abuela. Sí, necesitan a la abuela. Necesitan a la mamá. Perdóname. Hace mucho que no pueda estar con ustedes. Porque estoy un poquito angustiada, pero... Ya va a venir papá. Con la condorita. Y vamos a estar juntos otra vez todos. ¿Qué es que le dije a la mamadera, Florcita? ¿Ves? ¿Te parece? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Vaya, que va a estar todo bien. Sí. Sí. ¿Cuándo eres tú? Dime algo que necesito escuchar, por favor. No aguanto. No aguanto. Ya hicimos la transferencia. La policía la está esperando. Las tenemos donde queremos. Mi amor, nosotros estamos juntos. Todos juntos. Nada va a poder salir mal. Sí. Confiando. Chiquis. La odio. Bueno, chiquita, mi amor, cuídala bien. Porque hasta que no tengamos ese dinero... Sí. ...nuestro porvenir depende de eso, cariño. Ahí te dejé la dirección del banco... ...y el teléfono de la persona que va a cobrar por nosotros. Sí. ¿Vos me estás escuchando a mí cuando te hablo? Sí, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. Háganos un poco. ¿Por qué no vas y volvés rápido si me das una mano? Sí, don. ¿Eh? Anda. ¿Qué te pasa, dos? ¿Qué mirás así? Te hiciste otra vez encima, cerda inmunda. ¿Qué querés? ¿Que te mates? No, porque es lo que voy a tener que hacer. Llorás, que hacés encima. No te hiciste encima. ¿Qué llorás? ¿Qué llorás si no te hiciste nada? Igual que la carne. Perdón, Dios. Aditas, por favor. Iluminen a Delfina. Ayúdenla. Derrítanle el odio. Que el amor de mi hija haga el milagro por el bien de todos. ¿A ver qué pasa, cosita? Cosita y esas palabras ridículas que te debe decir la carne inmunda de tu madre, ¿no? ¿Qué pasará? Ahora te dormís. O sea, ya lloraste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora te quedás dormida y me dejas hablando sola. ¿Cómo puede ser que duermas con esa paz? O la chiquita vestida de princesa. Te odio. Te odio, ¿y qué? Si te odio, ¿sabes por qué? Porque sos de la Cardo. Por eso, la Cardo siempre se queda con todo. Porque ella es una ladrona. Que se quedó con toda mi vida. Así que no me molestes. No me busques. Me viste apestosa, roniosa, inmunda. Si, pues sí te voy a ir. Tranquila. Mi amor. Usted tiene que acostar un poquito, por lo menos. Yo te voy a mantener al tanto si hay novedades. Pero tenés que descansar. Sí, dale. No. Yo confío con Dorito. Yo confío. Yo confío en que la dulzura de nuestra hija le va a iluminar el corazón a Delfina. Y ella no le va a hacer nada. ¿Por qué nuestra hija es tan grande y tan buena?